Escucha el siguiente cuento matemático. Mientras lo cuento, fíjate en la imagen que ves del árbol y las mariposas. Escucha. En una rama había siete mariposas y dos mariposas se fueron volando. ¿Cuántas mariposas quedaron en la rama? Si observas, el total de mariposas son siete. Eso es el todo. Y dos mariposas se fueron volando. Lo que debo averiguar es la cantidad de mariposas que quedaron en la rama. Lo voy a representar en mi panel parte parte todo. Lo que tengo en todo son las siete mariposas. Y las que se fueron volando son dos. Esos son los dos datos que tengo. Lo que me tengo que averiguar es cuántos quedaron en el árbol. Las voy a contar. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco mariposas quedaron en el árbol. Eso quiere decir que es la otra parte que estoy averiguando. Cinco. ¿Cuál es la operación que acabo de realizar? El total eran siete. Se fueron volando dos. Es decir, resto dos. Y el total que me queda en el árbol son las cinco mariposas. El todo que es siete menos una parte, dos. El resultado es la otra parte, cinco. Y se lee siete menos dos es igual a cinco. Y el total.